Y ahora para terminar tenemos una sorpresa para ustedes. Creemos que es uno de los aspectos más curiosos y más importantes de esta muestra de folclore. De la provincia de Albacete, concretamente de Talazona de la Mancha, un pueblo donde se hizo una repoblación con oriundos de Talazona, allí se han conservado unas peculiaridades del folclore aragonés que aquí en Aragón, por desgracia, se han perdido, que son los bailes de matachines. El grupo de bailes de matachines de Talazona de la Mancha va a cerrar esta cuarta muestra de folclore aragonés. Muchas gracias y hasta el próximo año. Gracias. 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 Gracias.